Kanbun de Nakamura Yugo Nakamura Yugo ¿Nakamura Yugo? ¿Dale desuca? ¿Nihon no Nara ni umareru? A ver, a ver, a ver No están entendiendo nada, ¿verdad? Ma, sorereidaiyobu da tomoimasu ¿Nihon no Nara ni umareru? ¡Es un chiste! Yugo Nakamura es este señor que ven aquí Que nació en Nara, Japón En 1970 Estudió Ingeniería Arquitectura Diseño de paisajes en la Universidad de Tokio Tras graduarse Y antes de entrar al mundo del diseño digital Yugo pasó 4 años diseñando puentes como ingeniero civil Lo que acabamos de ver Es un proyecto de Yugo De hace unos 12 o 13 años Yuti Mi ¿Qué? 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 Yuti Mi ¿El para qué cosa de quién? Yuti Mi Como pueden observar Es una aplicación móvil Que permite hacer diseños Y cuyo mayor atractivo Es que al sacudir el dispositivo La imagen se aloca Dándole paso a diseños muy atractivos Y posteriormente poder estamparlos en una camiseta Yugo Yugo ha dado conferencias en Asia Yugo ha dado conferencias en Asia, Europa y Estados Unidos Su obra se ha exhibido en algunos museos Y además es considerado de los mejores y más innovadores diseñadores del mundo Esto porque tras haber sido ingeniero civil Terminó con una obsesión con el entorno Así que buscó la manera de llevar esto al diseño web Eventualmente hizo su propio estilo Uno simple Y su mayor inspiración fue Jun Maeda Fluido y naturalista Como lo podemos ver con este proyecto Es uno de los proyectos más famosos de Yugo Que se llama Drop Lock Un reloj de protector de pantalla con el estilo de Yugo Proyectos como Ecotonoja En el que entrabas a una página firmada Cada firma hacía crecer un árbol virtual Y por cada mil firmas se sembraba un árbol en Isla Canguro Proyectos como Fremet Una forma innovadora de tener arte digital en tu casa Por todo lo anterior Es que hoy en día la web es tan interactiva como lo es Gracias a Yugo y su estilo de diseño Ahora rápidamente les mostraré la página web de Yugo Y los invito a que la visiten para que puedan ver todos sus diseños